Música Ahorita al momento voy a hacer la separación de la dieta para la alimentación de los hos. Música Estos ositos forman parte de nuestro programa de rehabilitación. Consiste en permitirles a ellos adquirir las habilidades que podrían tener en vida silvestre. De poder dormir, de poder trasladarse, saber qué frutos deben comer con el objetivo de devolverles al bosque. Estos ositos llegaron de un rescate. Tenemos el caso de Estrella. Ella fue rescatada del sector de Patate. Al parecer su madre se había alejado por tener la presencia de perros que la habían perseguido. Y ella quedó abandonada. En el caso de Pinocho se lo retuvo de un hogar en el sector de La Maná, en donde estaba viviendo con perros. Las principales amenazas que enfrentan estos animales, el avance de la frontera agrícola, los incendios, la cacería principalmente y el tráfico. Su dieta está basada principalmente en frutos, complementada con balanceados para perros, avena, se les da miel. Y al momento nos encontramos ya en una transición en su dieta. Con el objetivo de que ellos se puedan adaptar de una mejor manera a los frutos que van a poder encontrar en el bosque. Como en el caso de las bromelias, cañas, el suro. La alimentación de estos animales está apoyada por Almacenes Tía, quienes nos han brindado los productos necesarios para la alimentación. Puesto que son animales que comen en grandes cantidades, su mantenimiento, se podría decir, es muy costoso. Almacenes Tía, desde varios años atrás, ha venido gestionando la ayuda social, ambiental. Y al momento de enterarse que el Ministerio del Ambiente necesita una pequeña donación para colaborar con la restauración de los osos, se hizo presente con la donación de productos para alimentarlos. De parte de Almacenes Tía, nos sentiríamos muy orgullosos de que esos osos regresen a su ambiente natural. Hacer un llamado a todas las personas que eviten el tráfico, eviten tal vez comprar un animal silvestre. Estos animales en un futuro enfrentan graves situaciones. Hay casos en que hay animales que no se pueden recuperar y van a vivir toda su vida encerrados en una jaula y llegar así hasta el fin de sus días. ¡Soltarlo! ¡Dejarlo! ¡Que entre! ¡Que duele! ¡Campando! ¡Campando! ¡Que murió! ¡Pare! ¡Soltarlo! ¡Campando! 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 ¡ivosos part的STIT! ¡Vamos! ... Salve!